de congreso como disertante poniendo muchas gracias Kike, gracias José la invitación y como dice Enrique pues nos conocemos ya algunos años fuimos residentes con el doctor Shester en Buenos Aires en el Fernández así que compartimos muchas cosas comencemos en honor al tiempo directamente ya con la presentación esta es nuestra presentación justamente el crossfire referente yo no considero un crossfire porque como dice Kike tenemos casi los mismos conceptos así que vamos más que todo a cimentar más hacia ustedes los conceptos que nos guían a las plastias la plastia que voy a defender es la plastia transtibial modificada o híbrida que actualmente se están haciendo en muchos de los de las presentaciones es importante hablar del anatomía de intercóndilo tenemos que conocer el footprint a nivel femoral que es lo más importante en base para qué hacer y dónde poner nuestro túnel el as anteromedial el as posterolateral tenemos que tener en cuenta el área desnuda esta área desnuda yo la llamo en esa forma porque en este punto no podemos ni tenemos que colocar nuestro túnel esta es la famosa cresta del residente es la cresta del residente que Clancy tanto nos indicó en su tiempo en los 80-90 en la cual nosotros nos guiábamos siempre tengo que y recuerdo a los residentes que yo con los que yo trabajo que tenemos que tomar en cuenta que la rodilla está en 90 grados habitualmente nosotros hablamos de la inserción anteromedial y posterolateral en un fémur en extensión nosotros cuando traducimos a nivel de la cirugía atoscópica siempre tenemos que recordar que la rodilla está en 90 grados esto es distal esto es superior o proximal esto es posterior y esto es anterior así es que no hay que confundirse porque en muchas ocasiones la confusión o el problema que ya vamos a dar después los delineamientos del anteromedial justamente la fallas porque ponen entre comillas mucho más más inferior y no es inferior sino muy distinto la cresta bifurcada que divide el footprint y la zona intercondilia que justamente es la inserción del ligamento la función de los aces el as anteromedial es el principal contribuyente a la estabilidad anteroposterior y es la que nosotros tenemos que hacer la reparación o la plastia porque es el que funciona entre comillas el 80-85% de la función del cruzado anterior el posterolateral nos da estabilidad rotacional pero nos da justamente una estabilidad del 15 a 20% razón por la cual cuál es la que nosotros tenemos que sustituir o reparar es el as anteromedial conjuntamente por supuesto con parte del posterolateral para que haya esta estabilidad rotacional este es un artículo este es un artículo en el cual nosotros vemos en extensión cómo se dispone justamente los dos aces y cuando hace flexión la interposición de los dos elementos y las colocación o perdón el footprint femoral en 90 grados que es lo que tenemos que recordar permanentemente en las plastias túnel tibial corresponde al 40% entre las espinas tibiales el cuerno anterior del menisco lateral viene a ser nuestra guía para hacer justamente la perforación tibial nosotros consideramos y creo que Enrique también yo considero que la llave o la entrada para que tenga una buena técnica con esta técnica transtúnel digamos modificado híbrida es el túnel tibial si nosotros fallamos en el túnel tibial tenemos que tener otra alternativa que luego ya defenderé en parte la posición de Enrique aproximadamente está a 15 milímetros eso es el momento de la cirugía nosotros no vamos a estar midiendo hace muchos años había una medición en la cual tocábamos el ligamento cruzado posterior eso lo describía Craig Morgan en el 95 y era 7 milímetros en gol estándar luego vimos que 7 milímetros en un paciente muy pequeño era demasiado anterior o en un paciente muy grande quedábamos demasiado posterior razón por la cual ha variado la parte anatómica con la relación del ligamento cruzado posterior el acceso del túnel tibial lo pongo yo muy en manifiesto en estas en estas en estas diapositivas la cual por helia me guío justamente para lograr lo que hemos logrado perdón la redundancia con la técnica que hacemos está entre 4 a 5 centímetros distal a la línea de la meseta tibial anterior medial es 2 a 3 centímetros medial o por dentro de la tuberosidad anterior de la tibia muchas ocasiones un poquito más y el clavo guía ingresa a 60 grados nosotros utilizamos 60 grados no en 50 si nosotros con esta técnica hacemos a 50 grados va a entrar demasiado horizontal vamos a tener muy poco puente óseo puede fracturarse y si hacemos demasiado vertical nos va a ir demasiado posterior y muy puntiforme digamos el egreso de la broca a nivel intraarticular está entre 30 y 40 grados esta angulación en la parte frontal no en eje de la tibia sino hacia la parte medial nos da justamente la llave para el ingreso del pin hacia la parte femoral ya desde el túnel tibial vamos al túnel tibial hay algunos artículos que defienden justamente mi postura por ejemplo este artículo en el cual en el 2018 la simple modificación en la técnica trans tibial logra un resultado muy cercano al anatómico que es lo que hace en este artículo únicamente giran el over the top que tenemos el punto de ingreso que todos hacemos en el trans tibial giramos como ya ingresamos un poco más lateral con los 30-40 grados a nivel tibial logramos la colocación entre comillas anatómica a nivel del footprint a nivel de la parte femoral reduciendo las complicaciones o las exigencias del manejo anteromedial como es la hiperflexión este otro artículo en el cual justamente recalca que utiliza una guía de offset 7 milímetros es la guía normal Atrex actualmente tiene la guía para el abordaje anteromedial que es con el diente un poquito más horizontal nosotros utilizamos la guía habitual de offset habitualmente es de 7 milímetros direccionando al centro del footprint ¿cuál es el centro del footprint? recuerden es el digamos la cresta bifurcada en la cual tenemos hacia posterior en esta parte acuérdense están en 90 grados hacia posterior el as anteromedial y hacia anterior está el posterolateral si vamos al anatómico parado es diferente mucho más anterior más proximal que distal este otro artículo que defiende justamente lo que estamos hablando recalca lo mismo hace justamente da un poco más de detalles el momento de ingresar a nivel femoral rodilla en 90 grados de flexión se realiza el cajón anterior barro y rotación externa hemos visto que no es necesario tantos movimientos ya que nosotros con la entrada tibial hemos logrado justamente que el clavo se dirija solamente con el movimiento a nivel de la guía de over the top hacia la parte que queremos anatómicamente estos artículos perdón la redundancia es que habla directamente de la técnica híbrida en el 2017 ellos utilizan esta guía como ustedes ven no utilizan ningún tipo de maniobra a nivel tibial y hacia femoral con la guía pero utilizan esta guía interarticular para posicionar la guía o el clavo guía para el fresado a nivel femoral ¿qué es lo que ganamos con eso? nos ofrece justamente una alternativa similar al túnel transtibial ¿qué hemos ganado con el transtibial? damos un túnel grande un túnel largo en donde se va a incorporar el ligamento cruzado anterior el as anteromedial como ustedes ven es más transverso mucho más pequeño y en pacientes pequeños que tenemos en nuestro medio muchas ocasiones producimos una fractura de la cortical lateral manteniendo por ende en el transtibial que es justamente el del medio la longitud del transtibial no la posición pero sí la posición del anteromedial por eso los llaman híbrido por ello el túnel femoral que obtenemos con la modificación de la técnica comparativamente con el grupo realizado con la técnica anteromedial es mucho más largo y por ende logramos una mucho mayor incorporación ósea del injerto hacia la parte del hueso mismo Stefan Howell es el que en el cual me guío mucho en las charlas de él en la cual él busca el punto medio ideal logra como lo hace con rodilla en flexión hace una noxplastia o una plastia del túnel bastante agresiva para ver la parte posterior lo más claro posible toma en cuenta el punto más alto del intercóndilo repito tomen en cuenta que la rodilla está en 90 grados el punto más bajo del intercóndilo y busca la posición 50-50 él considera que cuando busca este punto está llegando a la parte del footprint del anteromedial y parte del posterior lateral que es lo que queremos nosotros restituir la estabilidad anterior como lo hacemos son detalles exclusivamente quirúrgicos los abordajes que hacemos desde el anteromedial habitual el central no es constante pero lo hacemos cuando tenemos lesiones meniscales o fragmentos bastante grandes para hacer una limpieza y el anterolateral es el que hacemos habitualmente el túnel tibial detalles de la técnica angulación coronal de 35 grados de 35 a 40 como ustedes ven angulación distal de 60 a 65 grados dependiendo de un paciente muy grande si lo hago a 65 pero habitualmente 60 grados y la rodilla en flexión de 90 grados esta es la posición que nosotros hacemos antes nosotros hacíamos como habitualmente nos guiaban a nivel de las técnicas muy paralelo a la tuberosidad anterior de la tibia pero ustedes están cayendo justamente muy vertical y nunca van a lograr por una transtibial llegar a la parte femoral que queremos por eso la medialización o la angulación medial logramos desde el túnel tibial que repito es nuestra nuestra llave para el tratamiento de esto ingresar hacia la parte femoral ya que hicimos el túnel tibial vamos al túnel femoral utilizamos nosotros tenemos muy pequeñas las rodillas muy raro ese paciente que tiene 9 o 10 muchas ocasiones casi es un 2-3% de nuestra estadística casi todos tienen de 8-7-8 milímetros de diámetro razón por la cual el over de todo es de 7 milímetros la angulación de 30-40 que nos da ya el túnel tibial la angulación de 65 grados respecto a la línea igualmente nuestra llave nos está dando el túnel tibial y la rotación externa de 45 a 50 grados dependiendo la necesidad ustedes van a ver intradicularmente lo que hacemos en esta posición vemos en la mano izquierda como entramos el típico over de top bastante alto bastante posterior pero cuando nosotros giramos vean el cambio que tenemos de posición mandamos mucho más hacia la parte posterior y más hacia la parte del footprint ustedes ven aquí detalles quirúrgicos en la izquierda el tránsito tibial habitual y el tránsito tibial híbrido que nosotros estamos haciendo únicamente con el giro de la guía de over de top repito rodilla en 90 grados no hiperflexión y tampoco en extensión 90 grados es la clave para nosotros hacer este movimiento estos son los túneles que nosotros hemos o conseguimos con estas maniobras con visión anterolateral la visión central cuando la realizamos aprovechamos para verla desde ahí y la visión anteromedial que justamente nos da la posición bien baja y bien posterior a nivel de la parte del cóndito estos son otros puntos en los que vemos estos son los detalles finales de lo que obtenemos vista anterolateral central anteromedial en rodilla izquierda la posición siempre respetar la zona desnuda que es la parte más anterior a nivel del intercondilo que en esa parte no tenemos que colocar o hacer nuestro túnel si lo colocamos ahí estamos pecando en demasiado anterior mucha verticalidad y esa plastia va a fallar la radiología posquirúrgica en la cual ustedes ven justamente los túneles que logramos en un posquirúrgico y lo mismo en estos casos estudios en que nos apoyamos justamente a nuestra técnica les recomiendo si pueden meterse en Bumedi para que justamente se metan en este artículo del doctor Stephen Howell en el que recalca todos los puntos que estoy diciendo yo estoy de acuerdo 100% con él justamente perdón 99% porque él hace una plastia demasiado agresiva únicamente yo le remodelo y eso cuando necesito y él hace de cajón siempre la plastia este artículo o este detalle justamente en el cual la excesiva presión en el injerto cuando se lo coloca en la posición baja en la posición del posterolateral es la posición en la cual buscan los que hacen anteromedial transportal buscan demasiado abajo o sea buscan restituir la banda posterolateral ¿qué pasa con ellos? la mayor tasa de falla se ha visto justamente en este estudio del doctor Howell la mayor tasa de falla en injertos colocados en el punto bajo de la banda PL es por la localización demasiado baja y cuando el paciente estira hace una compresión con el ligamento cruzado posterior y hay la ruptura o la falla de la plastia que está demasiado abajo la localización del túnel recalco lo que dije hace un momento en la posición ideal medial realizada con la técnica transdibial minimiza la laxitud anterior que es el punto justamente de recuperación en nuestra plastia una tensión muy alta en el injerto del cruzado anterior si lo colocamos demasiado hacia abajo es en especial en extensión causa por ende la ruptura o la pobre cobertura sinovial en un tercio de las bandas del PL y la lesión o la falla de estas técnicas este último artículo de Stefan Howell en la cual la colocación muy medial en el túnel tibial si hemos fallado a nivel femoral de inicio pero si desde el comienzo fallamos a nivel tibial y lo mandamos demasiado medial o demasiado anterior esta plastia va a ser demasiado horizontal la cual produce una presión importante del injerto con compresión del ligamento cruzado posterior en especial en extensión de la rodilla este otro artículo en la cual se hace una revisión de 1900 de 9239 plastias entre el 2007 y 2010 evalúan el punto femoral el test de pivo la estabilidad sagital anteromediales ustedes ven el número 1900 estaban entre comillas comenzando desde el 2013 y las revisiones a los cuatro años pero ¿en quién vieron mayor porcentaje? las revisiones anteromediales en un 30% en el 2017 perdón en el 2007 y un 40% en el 2010 según este artículo vemos que es un 5.16% la causa por la posición demasiado distal del anteromedial y un 3 a 20 3 con 20% en la transtibial que la falla hay una relación bastante bastante alta este otro artículo en la cual justamente se logra con el anteromedial un pivot sheet negativo porque estamos restituyendo el as posterolateral que evita la rotación de la rodilla pero hay una inestabilidad sagital mayor en la anteromedial que la transtibial ¿por qué razón? porque no se está restituyendo el as anteromedial como conclusión el riesgo aumentado de falla con la anteromedial por el túnel femoral por ser demasiado distal la razón es habitualmente es un procedimiento complejo la colocación no anatómica de injerto el incremento de las fuerzas sobre este injerto nos da un riesgo elevado de falla y este es un nivel de evidencia 2 razón por la cual recalca que un anteromedial demasiado distal o no hecha con los parámetros de buscar el sitio idóneo del footprint tiene mucha falla este otro artículo comparativo entre el transtibial y la anteromedial indica que justamente no hay diferencias clínicas cuando comparamos las dos técnicas y razón por la cual complicarnos haciendo justamente las maniobras que tenemos que lograr en un anteromedial no lo veo la razón este otro artículo es un estudio justamente como de graduación a nivel de Barcelona en la cual compara las dos técnicas transtibial modificada y anteromedial un seguimiento de un año es un estudio prospectivo y autorizado en 106 pacientes los pacientes realizan al año de la cirugía más actividad deportiva en preoperatorio que no alcanzan el nivel prelacional sin diferencias entre la técnica anteromedial y transtibial como conclusión de este estudio la técnica anteromedial consigue una plastia más anatómica dependiendo que hablamos de anatómica con una mejor biomecánica de la plastia en el control de la rotación interna pero no se traduce en una superioridad clínica este otro artículo en el cual los estudios prospectivos prospectivos de autonomizado controlado compara las características del túnel femoral en plastia de ligamento cruzado anterior primario realizadas con la técnica transtibial anteromedial y transtibial híbrida y la hipótesis es que la técnica transtibial híbrida crea un túnel con ingreso más anatómico que con la anteromedial manteniendo las características o sea la longitud del túnel transtibial radiológicamente los resultados obtenidos con técnica transtibial híbrida son muy similares son muy similares perdón a la transtibial y anteromedial en el origen femoral la comparación de técnicas son imágenes de esto más que todo un resumen de lo que va a hablar ahora Enrique los túneles de manera se realizan de manera independiente cuando es transportal porque nosotros hacemos en forma independiente cuando hacemos anteromedial los inconvenientes túneles femorales más cortos riesgo de rotura de la pared posterior inferior del túnel riesgo de dañar estructuras laterales en especial el nervio siático poplito externo si hacemos excesiva flexión de la rodilla lesión del cóndilo femoral interno al realizar el fresado dificultad del paso de la plastia peor visualización porque si hacemos una hiperflexión hay incremento de la presión menos flujo de líquido y menos visibilidad pero la ventaja principal es el no condicionamiento del túnel femoral por el túnel tibial es lo que sucede y me ha sucedido si es que nosotros desde el comienzo fallamos en la técnica del túnel tibial nosotros podemos hacer justamente la utilización del abordaje anteromedial que lo hemos realizado si hemos fallado con el túnel transtibial estas son las posiciones de los clavos guías como ustedes ven en la transtibial y en la anteromedial y la exigencia en la anteromedial para lograr la posición femoral ventajas entre el uno y el otro la transtibial modificada que les he explicado fácil y reproducible no necesitamos instrumentales especial razón por la cual no encarece túnel femoral largo no lesión de cortical posterior del fémur no es necesario hiperflexión y no daño del cóndilo femoral que es lo que se le critica a la anteromedial y posible utilizar cualquier tipo de fijación femoral la anteromedial las ventajas no necesario que tengas un túnel tibial perfecto puede ser vertical el femoral de fuera adentro o de dentro fuera todo depende justamente de lo que ustedes desean actualmente con el retrodil se está realizando fuera adentro y en eso justamente se ha evitado el daño del cóndilo femoral utilizo la anteromedial cuando rescato un cruzado anterior con túnel mal realizado no necesario plastio del intercóndilo razón por la cual porque estamos justamente trabajando desde la parte anteromedial o con retrodil desde la parte externa y una colocación anatómica femoral las desventajas el túnel tibial en buena posición clave de esta técnica justamente el giro a nivel de la guía medializar el túnel tibial podemos nosotros causar un daño de ligamento colateral medial si exageramos la lateralización ustedes cuando hacen eso posiblemente tienen que tener mucho cuidado de inicio para que no dañen la inserción del ligamento colateral medial a nivel tibial puede salir muy horizontal el túnel tibial si es que no tenemos la precaución de la angulación de entrada y podemos fracturar la meseta porque estamos lateralizando y acortando justamente el mismo túnel requerimos plastia del intercóndilo para mejorar la visión anterolateral si no giramos el injerto queda vertical o anterior razón por la cual estamos pecando en una transtibial común y no la híbrida las desmentejas del anteromedial hiperflexión dentro o fuera daño del cóndilo femoral si es que trabajamos con las brocas que no son las indicadas necesario broca especial razón por la cual incrementa un poco el costo son más costosos en intercóndilos cerrados habitualmente los colegas que dicen anteromedial dicen que nunca realizan el tallado del intercóndilo pero que es lo que sucede es intercóndilo cuando estira el paciente hace un cizallamiento y una posible lesión de la plastia túnel muy posterior cizallamiento con el ligamento cruzado posterior si es que nosotros colocamos en la parte muy distal en el footprint de la PL podemos causar justamente este problema la compresión de la plastia con el ligamento cruzado posterior en extensión si se coloca demasiado posterior esto es una comparativa con algunas unas imágenes de unos colegas la anteromedial que lo hace muy similar a lo que hacemos nosotros otro colega que hace justamente la anteromedial lo que manda justamente la técnica demasiado bajo está restituyendo exclusivamente la PL y nuestra técnica a la derecha la colocación del clavo guía la anteromedial habitual que es demasiado baja considero yo y nuestra transtibial y vean las imágenes finales de las plastias en la cual la del medio estoy completamente en desacuerdo porque está restituyendo exclusivamente la PL no la M y está demasiado recostado con el paciente estire va a haber una compresión con ligamento cruzado posterior que hemos logrado desde el 2000 un ligamento cruzado anterior la cual como todos creo hacíamos el transtibial buscando el over the top desde el 2012 hemos buscado justamente esta alternativa híbrida girando y hemos logrado creo yo localizar el punto de apoyo a nivel de anteromedial con una técnica transtibial estas son las relaciones con el ligamento cruzado posterior que tenemos que lograr al finalizar la visualización y este como para terminar justamente la relación tomen en cuenta al lado es un ligamento cruzado anterior normal y las plastias que hacemos vean las diferencias de relación con el cruzado posterior son similares la zona desnuda que recalco esto no debe ser agredido por nuestra broca ni tenemos que tocarla porque si no estamos pecando en colocar demasiado anterior un resumen de la cirugía si no hacemos siempre resección de la sinovial plastia del túnel guía femoral logramos nuestro túnel de 50-50 hacemos la colocación y vemos la relación de cruzado posterior con nuestra plastia y la zona desnuda y en este caso que hicimos hace pocos días siempre hacemos el retiro todo el resto del ligamento cruzado anterior hacemos una plastia del notch en la segunda diapositiva ustedes ven que vemos por la digamos por la presentación vemos la imagen anteromedial y vemos hacia dónde vamos a trabajar la guía tibial la guía femoral nosotros utilizamos el exobotón no usamos justamente el de el de nudo que es recorrido que se recorre actualmente no me gusta mucho porque razón porque a nivel de las revisiones el retirar esos hilos es un coñazo y justamente es más problema que otra cosa razón por la cual todavía sigo utilizando ya creo que está saliendo del mercado el exobotón la visión anterolateral visión anteromedial visión anteromedial y visión central y las relaciones que repito tenemos que respetar este es un paciente que hicimos hace poco control hace cuatro años en los cuales vemos justamente la plastia y este es un paciente de control de ocho años que le operamos hace poquito el crecimiento del notch que lo bajamos hacemos la palpación del ligamento y una estabilidad idónea para terminar nuestra experiencia ¿cómo es? comenzamos en 1995 con HTH con una técnica transcibial habitual over the top aprendimos con Craig Morgan en Naples como anécdota con Enrique fuimos para Sogamoso en Colombia con nuestro gran amigo Ricardo Cuberos y ahí hicimos creo el primer ligamento cruzado anterior HTH luego con la respectiva pelea con Enrique pero bueno el 2010 en Semitendinoso Cuadrisi nos cambiamos ¿por qué razón? más por la queja del paciente en la parte anterior yo considero que el HTH no tenemos que dejar de usarlo dependiendo por supuesto del tipo de paciente tenemos que aprender las dos técnicas para manejarlo hacíamos en ese entonces la fijación de transversal el CROSMIC que ustedes deben tenerlo allá y desde el 2012 hacemos la técnica transcibial medial hicimos la lateralización un poquito más el giro y vimos que lográbamos justamente la posición bien baja de nuestro túnel hacemos fijación con suspensión es una técnica bastante fácil y reproducible y el instrumental es el mismo que tenemos para la técnica transcibial habitual no tenemos que cambiar nada razón por la cual los costos no van a ser muy importantes los resultados que tenemos como les he indicado son buenos muchas gracias listo entonces salgo de la pantalla listo gracias Pablo le agradezco mucho todos tus comentarios porque ahora me das todo el pie para que yo te diga todo en contra pero supongo que José ya se pudo unir al grupo José si querés introducir el tema y decir unas palabras antes de que empiece mi charla estás con el micrófono muteado no sé si desde la organización le pueden desbloquear la entrada al micrófono a José así lo podemos escuchar hola me escuchas bueno disculpa Enrique disculpa Pablo es mi conveniente en ese como si estás en dos estás con dos dispositivos al mismo tiempo ahí ahí está ahí está sí Pablo ¿cómo estás? disculpa no pude hacer tu 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 anuncio realmente escuché le escuché a Enrique lo que dijo y exactamente así un ex compañero hospital Fernández ¿me escuchan? ¿me escuchan Enrique? sí sí te escuché José sí realmente un gusto Pablo de que estés con nosotros escuché tu toda tu charla realmente la presentación fue excelente lastimosamente te toca ahora de primero porque ahora veo que Enrique va a entrar con todo ya sabiendo lo que vos dijiste Enrique te va a dar con todo ya sabemos cómo es él vos te acordás en la época de la residencia así nomás era y te agradezco Pablo realmente todo el esfuerzo que hiciste por esta charla de primer nivel Enrique ya lo dijiste todo así que dejamos para en honor al tiempo dejamos para más adelante la discusión gracias Pablo vale bueno comparto entonces la pantalla bien quiero empezar por el final vamos al principio de vuelta bien ahora sí bien voy a tratar de no repetir demasiado así que vamos al punto crucial creo que les va a quedar después de lo que les voy a decir es que utilizando una técnica de túneles independientes lo que vamos a respetar sobre todo es al túnel tibial porque cuando yo también digamos pasé por diferentes etapas y de alguna manera volví a los túneles independientes ahora les voy a explicar por qué bueno trabajos para sostener nuestra posición hay para todos los gustos yo acá le traje algunos trabajos a favor otros en contra y digamos como mostró Pablo hay muchos trabajos escritos sobre esto y cada uno defiende su posición y digamos podemos encontrar trabajos como este que está en prensa de artroscopy que va a salir en los próximos números probablemente donde apoyan a la reconstrucción por túneles independientes por resultados mejores en la estabilidad y la funcionalidad que son este es un lo puse porque puse trabajos significativos digamos es un trabajo nivel 1 nivel 1 acá de juntaron trabajos todos de nivel 1 y juntaron una gran cantidad de casos y llegan a la conclusión que es mejor funcionalmente y tiene menor índice de residuos porque hay que entender que el túnel anteromedial empieza a utilizarse a fines de digamos de la primera década del siglo y en el transcurso de 2010 a 2014 en Estados Unidos el 85% de los cirujanos se pasaron de transbial a túneles independientes hola Enrique oh sí Enrique no sé si falta compartir un poquito tu pantalla o todavía no entramos ahí no si yo estoy viendo mi pantalla compartida perfecto porque estamos viendo solamente las clases de PowerPoint ahí quedó ah mira es decir que yo estoy viendo bien y ustedes bien vamos a ver vamos de vuelta voy a salir y entrar de otro lado sí vamos a ver por las dudas voy a salir de PowerPoint y voy a entrar de vuelta ok ok porque mi pantalla la veía perfectamente discúltenme que ahora no responde el el programa es algo de compartir pantalla sí bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver Perdón, estoy con el PowerPoint colgado. Disculpá que me metas, Doc. Te cuelgo. Doctor Enrique. Sí. Cuando le das compartir, te da la opción de compartir la aplicación de PowerPoint. Bien. Voy a... Deberías abrir primero PowerPoint, abrir el archivo y ahí darle compartir la aplicación de PowerPoint. Y ahí debería salir. Vamos a abrir ahí. Bien. Estoy abriendo el PowerPoint de vuelta. Ahora se corrigió. Denme un segundito que se cargue y ya comparto la pantalla. Y empezamos. Bien. Bien. Está todo, sí. Está todo perfecto. Bueno. Ahora sí. Compartimos la pantalla. Lo que pasa es que cuando algo... Bueno, ahí se ve el PowerPoint. Bien. Sí, doctor. Ahora sí. Perfecto. Bueno, mil disculpas. Bien. Entonces, lo que les decía es que hay trabajos a favor y en contra de cada posición y pueden encontrar en la literatura el trabajo que más apoye su postura. Yo les voy a hablar entonces más en base a mi experiencia y les voy a contar cómo fui cambiando hacia lo que considero que es el mejor de los mundos en esta técnica hoy por hoy. La... Empecé en el 93, que haciendo la cirugía de Clancy, decíamos, tendón, hueso a cielo abierto. Después, pasé a la técnica artroscópica en el 95. En el 96 inicié la reconstrucción con isquiotibiales. En el 2011 me pasé al transportal anatómico, que creo que en esto concuerdo con Pablo en el sentido que esto ha traído una alteración en el resultado de la estabilidad de nuestros pacientes. No en las maniobras, pero sí en la rotura del injerto. Después del 2011, cuando cambié la técnica e hice el túnel mucho más, vamos a llamarlo anatómico, observé sobre todo en pacientes que tenían una alta demanda deportiva un índice de rotura del injerto inaceptable, es decir, del doble de lo que veníamos manejando naturalmente. Esto, gracias a... Yo trabajo con Fernando González Morán, los que me conocen lo saben, y, digamos, él tiene muchos pacientes del ámbito del rugby, y vimos una situación que no se podía sostener. Entonces, cuando llegué a la decisión de decir, bueno, yo este túnel en el febur no lo puedo poner más acá, bueno, vuelvo a... ¿Por qué no volví a trans-tibial? Es la pregunta. Bueno, no volví a trans-tibial por el túnel tibial. Porque cuando uno hace trans-tibial, no solamente el túnel femoral está condicionado por donde pusieron el túnel tibial, sino que el túnel femoral también condiciona el túnel tibial. Y eso es lo que quiero explicar, y es la base de por qué hago esto y no trans-tibial. Entonces, a partir del 2014, seguí con una técnica de túneles independientes por portal anteromedial, pero usando la posición ideal de la que habló Pablo, y yo les voy a nombrar también, porque me parece importante que esto se lo lleven. Es decir, hay que llevarse dos cosas de esta charla. ¿Dónde pongo el túnel del femoral y dónde pongo el túnel de la tibia? Entonces, ¿dónde pongo el túnel del femoral? Como bien dijo Pablo, nosotros trabajamos con la rodilla flexionada, y eso nos cambia totalmente la semántica de lo que estamos haciendo. Es decir, cuando nosotros decimos posterior, podemos estar hablando de que está atrás en 90 grados, o que está atrás en la posición anatómica habitual, con el paciente de pie. Entonces, acá en este gráfico que está, digamos que son los trabajos de Howell, como nombraba Pablo, encontré este esquema que es muy didáctico. Fíjense, bueno, el negro está en la posición ideal, es decir, yo hago el túnel en esta posición, donde está este círculo negro. Es decir, fíjense que está a unos 3-4 milímetros de donde se inicia el carquílago, es decir, este es el punto más posterior de la inserción. Y es isométrico, la I de ideal es por isométrico. Isometría tenemos en esta zona ovalada, en azul, esto es donde el ligamento es isométrico. Después, perdón, es la sombra celeste, la de atrás. La isometría está dada en esta sombra celeste, que está bastante tapada, no se ve bien. Las fibras directas, ahora sí, son esta zona ovalada, son las fibras directas. Las fibras directas del ligamento cruzado anterior son las que se insertan siendo perpendiculares a la dirección que tiene el ligamento. Es decir, el ligamento, cuando va a buscar la inserción en el fémur, algunas fibras se insertan en forma perpendicular a la dirección del ligamento, y otras fibras se abren como un abanico hacia arriba y hacia abajo, hacia el proximal distal, y son las fibras indirectas. Es decir, que lo que nosotros queremos reconstruir con el túnel en posición ideal son las fibras directas, las que se insertan en forma perpendicular al hueso. Después, la A es de anatómico, es decir, que el túnel que vamos a hacer va a estar dentro de la región anatómica, como bien explicaba Pablo, lo que esté por delante de la cresta del residente, no vamos a hacer el túnel en ese lugar, porque eso ya estaría demasiado mal, vamos a decir, estamos como muy lejos de donde está el ligamento original, y no estamos respetando ni la posición natural del ligamento, entonces respetar la posición anatómica, que acá está marcado en punteado rojo. Después, la L es de baja tensión, o de, digamos, leve tensión, de low en inglés, y corresponde con el círculo verde acá, que corresponde también con las fibras excéntricas, que es la E, entonces, esa baja tensión es de las fibras que cuando el ligamento cruzado anterior, la rodilla se flexiona, hay un grupo de fibras que mantiene una tensión baja, es decir, que no se estiran, y tampoco se estiran cuando el ligamento cruzado anterior se encuentra la rodilla en extensión, eso es lo que les pasa a las fibras posterolaterales, las fibras posterolaterales se estiran, digamos, se ponen tensas con la rodilla en extensión, nosotros no queremos ir a darle más importancia a esas fibras que a las anteromediales, ¿por qué? Porque el ligamento no funciona en extensión, es decir, uno no pone en riesgo a su ligamento cruzado anterior con la rodilla en extensión, lo pone en riesgo con la rodilla en flexión, por lo tanto, tenemos que buscar las fibras que en flexión son activas. Entonces, esto es muy importante, búsquenlos, si no hacen el túnel acá, dos personas que les están hablando hoy, que hace casi 30 años que hacen reconstrucciones ligamentarias, les aconsejan el túnel femoral en el mismo lugar, y en mi experiencia de haber pasado por anatómico, dupliqué los casos de re-rotura, digamos, del injerto, así que, esta es un poco, más allá de lo que dicen los trabajos de investigación, mi posición en cuanto al túnel femoral. Bien, pero ahora vamos a hablar de lo que no estamos de acuerdo con Pablo, que es que, hacer el túnel tibial, porque, fíjense, por ejemplo, en este trabajo lo que dice, vamos a leer desde acá, dice, cuando el túnel tibial es hecho sin la necesidad de acomodarse a la posición del túnel femoral, una posición más exacta es el resultado, tanto en el plano sagital, como, digamos, como en su oblicuidad, es decir, se logra una mejor posición, tanto en el plano sagital, como en la oblicuidad del injerto. Entonces, ¿dónde vamos a hacer el túnel tibial? Este es el otro de las, la otra de las cosas que les quería comentar, de dónde hacer el túnel tibial. Entonces, el túnel tibial, tenemos que buscar, este es un trabajo muy interesante, les recomiendo que lo lean, también es de julio de 2019, de Artroskotin, dice, la participación de las fibras en la inserción tibial del ligamento cruzado anterior, limitando el desplazamiento tibial. Entonces, llegan a la conclusión que hay un área de fibras densas de colágeno, es decir, más densas que el resto del ligamento cruzado anterior, en forma de media luna, que se inserta más del lado interno de la inserción tibial, y también bastante más anterior de lo que habitualmente, digamos, se recomienda. Es decir, fíjense, este es el menisco externo, habitualmente en las publicaciones hablan de seguir como parámetro el borde posterior del cuerno anterior del menisco externo, estaríamos acá, y el túnel tibial ideal estaría un poquito más anterior y más interno. Bien. Bueno, entonces, ¿por qué no volví yo a ser trastibial? ¿Qué pasaba? Es decir, lo que notaba era esto, que el túnel tibial estaba condicionado también por el femoral. Fíjense en estas imágenes, digamos, acá está el injerto pasado con una técnica trastibial híbrida, este es un trastibial convencional, y acá está una posición de cómo deberíamos hacer el túnel tibial para que el femoral nos quede en una posición anatómica. Bien. Pero miren esta clavija. Miren dónde está tocando la clavija. La clavija está tocando el borde acá de la entrada en la cortical tibial, y fíjense dónde está tocando el túnel que hemos... Ya está hecho el túnel tibial, lógicamente vamos a hacer el túnel femoral a la clavija clavija, pero fíjense por dónde va a pasar nuestra mecha. Cuando yo pase una mecha rígida por acá, voy a agrandar este túnel, voy a comer parte de esta cortical, y voy a comer parte de esta cortical en la articulación. ¿Qué me va a generar esto? Que se me corra un poquito hacia atrás el injerto, y eso era lo que yo notaba con la clavija tibial, por lo que no volví. ¿Por qué? Porque los túneles independientes me permiten que el túnel tibial quede perfecto donde yo quiero y que no se mueva ni un milímetro, ni por el paso de la mecha, ni porque también no todas las notches y no todas las rodillas son iguales, y no siempre uno puede corregir la posición tan fácilmente sin deteriorar, vamos a decir, el túnel tibial. Lógicamente en muchos casos lo van a poder hacer, de hacer un túnel tibial y femoral en la posición adecuada, pero en algunos casos con conformaciones anatómicas distintas les va a costar mucho respetar al túnel tibial, y eso era lo que me pasaba, y por eso creo que les voy a mostrar lo que utilizo, estamos logrando lo mejor de las dos técnicas. La técnica de túnel independiente antiromedial tiene, como dijo Pablo Ramos, varias desventajas, que uno puede lograr que el túnel sea corto y horizontal, que se invada el cóndilo posterior, es decir, que se lesione el cóndilo posterior, o que se lesione el cóndilo interno, es decir, cuando la mecha va a hacer el túnel femoral, que al pasar de adentro hacia afuera, es decir, al atravesar la mecha, el portal medial, e ir buscando la cara del cóndilo externo, se lastime al cóndilo interno. Bueno, ¿cómo hago para que no me pasen estas cosas? Bueno, uno, no pongo el túnel en posición anatómica, lo pongo en la posición ideal. Dos, no hago un portal lejano, es decir, en inglés es par anterior medial, es un portal medial lejano, no, hago el mismo portal convencional, es decir, cerca, a media distancia entre el tendón rotuliano y el fin del cóndilo, es decir, mi portal anteromedial, en la reconstrucción de ligamento cruzado anterior, es solamente un poquito más distal, es decir, busco entrar bien pegadito al menisco, pero no me voy hacia medial, lo dejo en el centro como siempre. Y además, pongo la rodilla en hiperflexión, porque en este trabajo, que también es muy recomendable, demuestran que a pesar de que la hipótesis del trabajo era que la posición lejana del túnel, es decir, la posición del portal más medial que lo habitual era lo ideal, se dieron cuenta que no, que era mucho mejor el túnel que se lograba con un portal convencional. Y bueno, acá están, digamos, los dibujos que hizo la computadora de la posición del túnel, y no sé si llegan a ver, si no corran donde están los videos, yo lo tengo que correr porque si no lo veo, pero fíjense, ¿dónde queda? Esta es una paciente joven, de sexo femenino, es decir, que busqué una rodilla pequeña como para no distorsionar, fíjense dónde está el botón sobre la tibia, sobre femur, perdón, es decir, que es un botón que está en una posición que corresponde con un grado de flexión máxima de la rodilla, ahora les voy a mostrar cómo se hace, es muy sencillo, pero esto corresponde acá, por ejemplo, dice 140 grados, es la línea verde, si ustedes la siguen a esa línea, en el frente, y en la posición de flexión de 90 grados, y en la posición, digamos, de perfil, van a ver que el túnel los lleva a un túnel de longitud suficiente, lejos de las estructuras nobles, decía que el copito externo estaría por acá, digamos, en flexión, está muy lejos de este lugar, y, digamos, también estarían protegiendo al cóndilo interno en el paso, ¿por qué? Porque yo no hago el portal acá, lo hago en el medio. Bien, ya se pasó sola, así que sigo así, también prefiero que me hagan más preguntas a las cosas que yo pueda decir. Fíjense, esto es una resonancia, un paciente operado con esta técnica, es un paciente que tuvo un traumatismo en el periodo de recuperación, y otro doctor que lo vio le pidió la resonancia, pero a mí me vino al pelo, porque fíjense en este corte de acá, es decir, cuando, si yo hubiera visto este corte acá, la verdad es que yo pienso que este es un ligamento cruzado anterior natural, si no viera que la secuencia está en los túneles del ligamento hecho, pensaría que este es un ligamento en la posición anatómica habitual. Entonces, vamos a hacer un close up ahí de la resonancia del ligamento, es decir, incluso en el informe la resonancia está informada como un ligamento cruzado anterior normal, digamos, es decir, también uno puede no ver los túneles si no le presta atención, y la persona que hizo el informe no notó que era una reconstrucción. Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Que respetando el túnel tibial y respetando el túnel femoral pueden obtener resultados como este con la posición que uno desea que tenga el injerto en sus pacientes. Bueno, un poquito de técnica de cómo hago esto. Este es un... Lo que les muestro primero es cómo hago el túnel femoral. Yo no uso guía, uso un punzón. El punzón, lo que les muestro acá es que está hecho, digamos, al no utilizar guía, ¿qué parámetros tomo? ¿Cómo hago para saber dónde pongo el orificio? Bueno, como veíamos en la técnica y en la técnica ideal, ¿qué hacíamos? Íbamos, acá está un extremo, acá abajo está el otro extremo, vamos al medio, y en ese punto vamos lo más a posterior posible, que sería proximal en el sentido anatómico, dejo alrededor de dos milímetros de pared en la parte posterior, y de ahí, según el túnel que voy a hacerle al paciente, habitualmente, acá los hombres son nueve, las mujeres son ocho, lo que hago es apoyarme en el lugar donde quiero que quede la pared, y de ahí me voy cuatro milímetros para adelante en un hombre, en una mujer, cuatro y medio en un hombre, ¿y qué hago? Pongo el dedo pulgar en donde sale este objeto, que puede ser el gancho también, si viene milimetrado, les va a ayudar muchísimo al principio, pero ya después yo ya lo hago con el punzón directamente, es decir, pongo el pulgar en el punzón donde está pegado a la piel del portal, me retiro cuatro milímetros, cuatro milímetros y medio, que eso aprendan a hacerse el ojo de cuánto es eso, y hago el orificio en ese lugar, es decir, serían cuatro y medio más dos, serían seis y medio, digamos, ¿no? Si lo toman a la referencia como la caída posterior, si toman la referencia con ya los dos milímetros descontados, lógicamente es una cuenta matemática así. Pero bueno, entonces, seguimos con el video, una vez que decido dónde se hace el orificio, ahí estoy midiendo, hago el orificio, acá es muy importante ahora este próximo paso, que es cambiar los portales, esto es en el tiempo real que lo hago, es decir, saco el artroscopio de un portal, lo pongo en el portal medial y lo miro desde el lado medial, porque acá me da muchísima idea de cuánta pared posterior me queda, si estoy correctamente colocado o estoy muy adelante o muy atrás. Tener el doble check es fundamental en esto, y se tarda, lo que estoy tardando en decir esto, porque ahora ya volví al portal anteromedial, esto es todo tiempo real, hasta que terminemos de lavar y después sí está hidratado. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es colocar una clavija en el punto donde hicimos el orificio, acá paro un poquito, perdón, la clavija que coloco en ese punto la pongo en rodillas en 90 grados, pero que esto le quiero mostrar porque es importante, y una vez que puse la clavija la apoyé en el orificio, ahí la voy a apoyar a la clavija en el orificio, es decir, es una clavija con ojal, con punta de mecha, y flexiono al máximo, es decir, ahí le doy la hiperflexión, fíjense que, digamos, manteniendo la presión sobre el punto no se les va a salir la mecha de lugar, y después pasa una mecha de 4.5, que es lo que está pasando ahora, es decir, pasé la clavija con ojal, la mecha de 4.5, retiro todo para medir el túnel, esto es otra de las cosas que dicen, bueno, puede llegar a un túnel corto, fíjense, es un túnel de 40 milímetros, es un túnel absolutamente suficiente, bien, y también en esta, acá tengo la oportunidad de hacer otro chequeo de cuánto me queda de pared posterior, porque yo voy ahora a perforar con una mecha más grande, puedo ver, estoy muy adelante, estoy muy atrás, y entonces, en base a eso, corregir. Ahora yo voy a poner la mecha definitiva, es una mecha de 9 milímetros, una de las precauciones que tienen que tener es no entrar con la mecha girando, es decir, la mecha entra quieta, observen que la mecha entra quieta, no entra girando, ahí pongo de vuelta la claviza con ojal para que me sirva el guía de la mecha, y voy a introducir la mecha, y la mecha entró quieta, y ahí también tengo otra oportunidad de mirar que la mecha esté en la posición que quiero, puedo subir o bajar si estoy disconforme, bueno, como era un túnel para un botón de lazada fija, fuimos hasta los 35 milímetros, esto les hago otro chequeo de que el túnel era de 40, fuimos hasta 35 para permitir el flipeado del botón, y ahí entonces vamos a pasar unos hilos que nos van a servir de tracción para el túnel, fíjense, ahí vuelvo a los 90 grados, fíjense la posición en la que me quedó el túnel es la posición digamos denominada ideal, ahí paso los hilos que después voy a rescatar, pero bueno, quería mostrarles cómo queda después, hay otro otro video que les quiero mostrar de una posición especial de la pared, bueno, vamos al túnel tibial como para no prolongar mucho más, fíjense lo que les decía el túnel tibial, yo lo que hago es limpiar la zona donde va a estar el túnel, pero estas fibras que van a quedar hacia anterior, si después tenemos tiempo les muestro otro video que se ve mejor, esas fibras las respeto, y lo que pretendo es que mi túnel quede siguiendo la dirección de esas fibras, entonces me coloco con la guía y bueno, ahí está la espina de un lado, la espina del otro, y fíjense las fibras, esas, ven cómo están, cómo el ligamento sigue para anterior, y lo que yo quiero es respetar esa dirección, quiero que que mi injerto siga esa dirección, bueno, paso la clavija guía y vamos a hacer la perforación, pero acá hay algo que les quiero mostrar después, que un poco va a explicar lo que les decía de por qué no volví a traptibial, a ver, esto tiene que ir el pasito para que no se me pase, ahí está, fíjense, que vive el pasito pero no me salió, bien, fíjense esta imagen que les voy a mostrar ahora de la relación entre los túneles, quiero que se vea las dos cosas, la clavija y los hilos, porque ahí es, ahí está, bien, acá está la clavija, fíjense la dirección que tiene esta clavija, si yo siguiera esta dirección jamás podría llegar con la rucha 90 a la deflexión a este punto, jamás, es imposible, en este paciente, tal vez en algunos pacientes sí, pero en este paciente yo no podría hacer mi posición ideal del túnel tibial y mi posición ideal del túnel tibial. Bueno, ahora sí corren. Bueno, ahí estoy viendo que esté en el centro todas las precauciones para que no toque ni con el cruzado posterior ni con la pared. Bueno, después rápidamente rescatamos entonces los hilos del portal anteromedial, los rescatamos desde el túnel tibial e izamos el injerto como habitualmente todos lo harán, este era un botón como les decía de la asada fija, otra oportunidad para ver la posición del túnel, fíjense, un túnel anatómico estaría en esta posición, mucho más baja, es decir, buscando la reconstrucción más del pósterolateral que el anteromedial y es algo que no se los recomiendo ni yo ni Pablo les recomendamos eso, y bueno, ahí el injerto pasado, estamos ahí flipeando el botón, vamos a ver si paro ahí un poquito, cuando se vea bien, bien, ah, se me pasó, bueno, ahora cuando, antes pasado, ahora se empezó, pero bueno, lo que quería mostrarles era la posición del injerto como queda y digamos que como respeta la posición natural del ligamento cruzado anterior y estamos extendiendo y fíjense que queda lejos del techo, queda lejos del cruzado posterior y lógicamente de la pared lateral. A la mayoría de mis pacientes yo no le hago no hechoplastia, solamente en los casos crónicos cuando no puedo ver desde el portal anterolateral el sitio ideal del túnel le hago la no hechoplastia de entrada o cuando termino hacer esta prueba si hay impingement si hay roce lógicamente hago la no hechoplastia posteriori no sé si me explico cualquier cosa después vamos a las preguntas les quería mostrar este último video el otro lo dejamos si hay tiempo que en algunos casos la pared es convexa en la inserción del ligamento cruzado anterior a nivel femoral van a ver en la gran cantidad de casos una gran convexidad de la pared en la zona de inserción yo ahí le hice el punto pero fíjense lo que veo cuando cambio los portales bien ahí bueno no sé por qué pongo pausa y se pasa de video disculpenme por eso no lo quería poner para PowerPoint pero tuve inconvenientes ahí eso es lo que quiero que vean fíjense acá está la caída del cóndilo es decir acá se termina el intercóndilo acá está el punto donde yo medí los dos milímetros que quiero que queden después me voy para adelante acá hay cuatro milímetros y medio medidos lógicamente como les decía hay que hacer el ojo es muy fácil una vez que lo hicieron varias veces van a ver que enseguida van a notar la distancia con su dedo vamos a decir pero fíjense la caída que tiene la convexidad que tiene este intercóndilo y si yo no esto no lo veo y digamos si pongo acá una guía puede ser o que se me trame la guía en esta cresta o que se me trabe la guía en esta cresta y vaya o demasiado adelante o demasiado atrás el hecho de no utilizar guía les da una ventaja inmensa que siempre el túnel va a estar donde ustedes quieran no es la guía lo que les va a dirigir porque si se encuentran con un intercóndilo con esta convexidad la guía les va a hacer equivocar y les va a hacer poner un túnel como les decía o muy anterior o muy posterior vamos a dejarlo entonces que que corra el video a partir de ahí porque quiero que vean la convexidad desde 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 el portal lateral no se ve tan bien cuando cambiamos al portal medial fíjense que bien se va a ver como un tobogán que tiene el cóndilo hacia atrás fíjense el tobogán que tiene el cóndilo acá es muy notable y no los tiene que hacer confundir bueno ahí pasamos la mecha de 4.5 y vamos a pasar la mecha definitiva y fíjense yo como hago una maniobra para colocar la mecha en la posición que deseo es decir juego con la posición de la mecha como para que me haga el túnel donde yo quiero la subo la bajo ven que tiene complacencia como la guía como para que ustedes puedan mover la mecha a último momento y decir que lo quiero acá y bueno termino de hacer el túnel y fíjense cómo queda el túnel en una excelente posición dejándome 2 milímetros de pared atrás que es lo que quiero buscar para conseguir la posición ideal de Howell digamos bien esto lo dejo por las dudas si hay tiempo después si quieren hablamos decirles muestro donde se ve mucho mejor la inserción trivial pero bueno esta es toda mi presentación y bueno abrimos la discusión bueno te veo a vos Pablo nada más me parece que se fueron todos desmuteate Pablo desmuteate que no no te escuchamos voy a dejar de compartir pantalla a ver si los puedo escuchar bien a todos ahí está bien los veo a todos muteados no sé si a mí me escuchan bien pero están todos muteados hay que pedir al organizador que por favor levante la restricción hola Enrique hola doctor Pablo Ramos un gusto encantado de verlos y escucharlos ahora gracias gracias